Siempre estaremos bien y aprenderemos a caer Difícil puede ser cuando te niegas a creer Podremos superar lo que vivimos y vendrá Nadie puede cambiar lo que se hauntimos es verdad Y yo puedo contar que voy a estar Cuando el tiempo llega al final Y aquí vas a encontrar todo lo que están buscando Mírame Tan solo puedo darte amor Olvidaremos el dolor Sigamos caminando y demostrando al mundo que tan solo estaba hecho un parador Nunca lejos me iré Siempre a tu lado estaré Y aunque todo ande mal Mi mano puede sujetar Créame que también Tengo miedo a no saber Lo que puede pasar Lo que en la vida nos dará Y yo puedo contar Te voy a estar Cuando el tiempo se llega al final Y aquí vas a encontrar Todo lo que estás buscando Mírame Mírame Tan solo puedo darte amor Olvidaremos el dolor Si ya mostrando al final Si ya mostrando al mundo que tan solo estaba hecho un pará Besarte Enredar mi vida Tu luz y sangre Amarte Siempre Tan solo puedo darte amor Tan solo puedo darte amor Olvidaremos el dolor Siempre estaré a mi lado A tu paz en los años Mejando mi mano Sigamos caminando Demostrando al mundo Que tan solo estaba hecho un pará A tu paz Besaremos Besaremos Besaremos